para todo esto que te vengo diciendo, presentá algo que valga la pena a la gente, que ayude al pueblo uruguayo, no mires más el color político, ni tu ideología, ni nada, apostá a la gente, habla de los gastos, se gasta, extraordinario, hay que cuidar los dineros públicos, dijo hoy el informativo, es el mismo que se fue a China, con el diputado Maía del Frente Amplio, con el diputado Amarilla del Partido Nacional, al pedo, se fueron al pedo a China los tres, a tener una reunión con tres chinos enfrente, en una mesa, y después venir a decir acá que gracias a esa reunión mejoraron las relaciones internacionales con el parlamento chino, déjate de joder, en serio, da lástima, da lástima, ¿cuánto salió ese viaje? al pedo, un 6 de enero se fueron, al pedo, Maía del Frente, Maía del Frente, también sufructó el viaje a China, que nos reunimos con parlamentarios chinos, son capaces de decir ahora que gracias a esa reunión se puede firmar un TLC con China, porque la verdad son lo que no hay, actores de primera categoría, actores de primera categoría, ¿por qué no hablan en el parlamento de la ley de medios que hay un silencio total? Silencio total, no se habla nada de la ley de medios, porque la ley de medios es legalizar la joda que hicieron siempre toda la vida con los medios, nada más, para no ir en cana, inventaron la ley de medios, y los periodistas están todos durmiendo la siesta, y los gremios todos durmiendo la siesta, hasta que la voten, un día van y dicen va, hay que votarla y la votan y chao, se va. ¿Por qué no hablan de la publicidad oficial? O no tenía razón yo, que es la estafa más grande que ha hecho el Estado uruguayo en todos los gobiernos que conozco desde que nací y tengo 68 años. Todos, todos, todos afanaron, todos gastaron al pedo, todos acomodaron a sus amigos, todos acomodaron a sus agencias de viaje, todos, agencias de publicidad, todos, todos. Ahora tienen una bomba ahí adentro, porque saltó lo de Cardoso. Lo de Cardoso es lo que hicieron ustedes siempre, toda la vida. ¿Y dónde están los legisladores que van a defender la plata de los uruguayos? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están los legisladores del Frente Amplio que hablen de la publicidad oficial? No pueden hablar, y saben por qué, se lo voy a decir en latín, porque tienen el culo sucio, porque lo hicieron peor que los blancos y los colorados, porque antes de ser gobierno, el Frente Amplio criticaba y denunciaba el manejo delictivo de la publicidad oficial de los blancos y los colorados. Llegaron ellos y hicieron las mismas cagadas. ¿Les gustó? Claro que les gustó. Si hay 100 millones de dólares para repartir. ¿No es? O cuando me llamó a mí Francisco Gallinal, cuando lo nombraron director ante él, y me dijo, Jorge, dame una mano, tenemos 30 millones de dólares para gastar en publicidad. Tenemos 30 millones de dólares para gastar en publicidad. Ahí se terminó la amistad mía con Gallinal. Igual que todos, una mierda, una mierda. Eso es lo que son. Aventureros, gente que entra al Estado para acomodarse, no para servir a la patria. Miren qué joda, ¿eh? Cuando hablan de la patria, hablan de Artigas, hablan de no sé cuántas cosas, es joda. Después ponen el culo ahí adentro y les encanta cobrar 14 palos todos los días, ¿eh? O 12.000 como cobran los diputados. Les encanta. Bueno, ya estoy terminando, ya estoy terminando. Me están haciendo señas. Ya estoy terminando. ¿Qué voy a hacer? Nos vamos a reencontrar mañana, si les parece, con una nueva verdad de la milanesa como esta. Donde, como decía Jorge Valle, le cantamos la justa a todos. Le duela a quien le duela. Si alguno de los nombrados en este programa quiere venir acá a debatir, pero con gusto. Hoy con las cámaras de Mirta, Ramoncito no está a esta hora, les ofrecemos venir acá a debatir. Ponemos otro micrófono, hablamos los dos, y si alguna cosa de las que yo digo la quieren debatir, encantado. Con mucho gusto, me encantaría que venga. Me encantaría que me llame algún senador, algún diputado, que me llame Manini y me diga, yo no soy un farsante, como usted dice, Bonica. Venga, general, venga. Que me llame Gandini y me diga, Jorge, vos no tenés razón. Cuando fuimos a China con Maíga y con el otro sinvergüenza de Amarilla, que después terminó de viceministro, iba a ser ministro, pero le tenían que dar a los colorados y lo pusieron de viceministro. Que todos lo conocemos en Rivera. Mire que a Amarilla le conocemos todos en Rivera. Mire que a mí las clientas de él, en su estudio de abogado, me llamaban a decirme que Amarilla le decía, ¿para qué le vas a hacer un juicio a tu esposo para la pensión alimenticia de tus hijos con lo linda que sos y el cuerpo que tenés? Usá tu cuerpo. Eso denunciaban clientas de Amarilla. Y hoy es viceministro. Y hablan en la televisión y le ponen los micrófonos como si fuera un personaje histórico. La verdad, desilusionado, pero con unas ganas tremendas y por eso nos metimos a hacer el Partido Nuevo Basta Ya. Y ojalá el Partido Nuevo Basta Ya pueda llegar a buen término. La Corte Electoral termina aprobando las firmas. Estamos juntando las firmas. Mire que me cuesta como loco. Estoy poniendo el cuerpo con un grupo de amigos a conseguir 1.350 firmas. Yo tengo 1.300, más, 2.000, 3.000. Pero irlas a buscar de a uno me está agotando, estoy agotado. Si querés firmar para que el partido Basta Ya te represente, en todos lados, en una junta departamental de Rivera, de Tacuarembó, en una alcaldía, en un concejal, que va a tener esta posición que ustedes vieron hoy en La Verdad de la Milanesa. Una posición siempre a favor de la gente. Defendiendo a la gente, queremos transformarnos en los fiscales que los represente y los defenda a cada uno de ustedes. Si querés firmar, yo te voy a dar un teléfono, es el mío, personal, para que me diga, Jorge, quiero firmar, y vemos cómo hacemos. Porque tengo que ir, o va otro de nosotros, o vos la firmás y me la mandás. Pero necesitamos también tu firma. Necesitamos el apoyo de la gente que diga, quiero que esta gente, que realmente ve el sistema político profesional como el responsable de todo lo que nos está pasando a cada uno de nosotros, nos represente. que podés estar seguro, y yo no voy a hacer promesa como hicieron todos estos sinvergüenzas que tenés, que cualquiera del Basta Ya, que te represente en cualquier orden del gobierno, del Estado, del Parlamento, de las juntas departamentales, de las alcaldías, de donde sea, no se va a vender, no se va a vender, y te va a representar, se va a poner tu camiseta, porque sentimos tu problema, y queremos que nos ayuden para cambiar el sistema. Porque en este país, y lo voy a terminar siempre así, si se dejan de robar, si terminan de despilfarrar, si terminan de gastar en privilegios y acomodar a los hermanos y a los amigos, y darles sobresueldos a todo el mundo, la plata sobra, sobra de tal manera que la preocupación va a ser, ¿cómo hacemos para gastar todo ese dinero? Nos reencontramos entonces, si Dios quiere, mañana, ha sido un gusto estar con ustedes, que pasen muy bien. Chao.